¡Buenos días, mi gente! ¡Buenos días, señoras y señores! ¡Muy buenos días a todos! Me comieron cereales, tío, y me he hecho daño en el cielo de la boca, tío, comiendo. ¿En el cielo de la boca? Hostia, ¿qué coño me pasa a inverno? Buenos días a todos, chicos y chicas. Esta semana hubo descanso de Silverhood y este domingo son las semis y la final. Tres horitas de Silverhood. Y esto te lo metes por el culo. ¿Perdiste, Dali? Como te haces 29, Pepo, ahí pierdes la partida, puto malo. No, no me mire esto. Voy a poner un momento random del stream de Dali a ver si ha sido su culpa o no que haya perdido la partida hoy. Pero yo creo que parte de culpa la tiene el corte del pelo. Dali, ¿es verdad? ¿Te ha arreglado en el pelo ya? No, 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 no. No he tenido tiempo, no he tenido tiempo. Dios, es que te dejo horrible. Vale, estoy viendo la ronda del 19. Comparte pantalla, vamos a hacer bot review. Bot review, bot review, bot review, chicos, sintonicen. Comenzamos la ronda con un maravilloso Pocito del Gecko. Mete rumba a nuestro querido colega. ¡Pum! Con la piña en la mano. Bueno, siguiente ronda. Esta ya vemos que es culpa completamente de Dani Gongi. Así que vamos directamente a la siguiente ronda ya. Autonomio, ¿quiénes son? Hostia, ¿cómo te abres a Elbu, cabrón? A ver. ¡Oh! No, 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 no. A ver, pero aquí te has copido la piña tú, cabrón. No, no, la paranoia. ¿Y la paranoia de quién era? Ya, pero la piñera estás viendo. Aquí se abre, mira, mira, se abre delante de ti y dices, uy, me voy a quedar dentro. Mira, mira, mira dónde va la paranoia, por favor. Mira, la cojo yo al vuelo, mira, mira. Apago gasol. Bueno, segunda ronda culpa de Dani Gongi. Se queda dentro del molo de la Killjoy. La cara de desilusión de Dani Gongi. Por favor, podemos apreciar a esta cara de desilusión. Mano a la frente, se la pasa por la cara entera, se recoge el pómulo, se toca el bigote, no dice ni una palabra. Termino de nuevo con otra. No quiero sacarle la ropa. Quita tú, puto, puto bobo. No está nadie, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Debería de estar el espionio en la Jett. Ahí. Dab. Dentro del humo de... De... Muerto. Uno tri, uno tri. Es lo menos. Venga, ya no está. ¡Buena! ¡Ah! A la puta torreta le clavo, tú. ¡Qué barbaridad! Me pican mucho los huevos, Dani. Ráscamelos, por favor. ¡DANII! ¡Cómeme toda la polla, tío! Tú no sabes que estás hablando con tu padre. Vale, poco... ¡Ay, me da! ¡Joder! ¡Más al lado, eh! ¡Métos tú! ¡Métos tú un save! ¡I'm blind! ¡I'm blind! Vamos a, ¿eh? Chicos, mírate. ¡Acelerar, acelerar! ¡Uno detrás, chéboles! ¡Pero espera, hombre! ¡Me quedo aquí! ¡Me quedo aquí! ¡Vete a plantar! No me lo puedo creer. ¡Me quedo aquí! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, mi madre! Tío, apunto a la Spike, le doy a la F y cojo una bandal, tío. ¡Qué mierda de juego es este, colega! ¡Hay uno picando en el... Vale. Abro. Apunten. Apunten. ¡Uh! Nadie apuntó. Hostia. ¡Uh! Solo te queda uno y tiene la Spike, ¿vale? En vez estaba. Pero ahí está. Ahí está película cuando sale. Yo creo que se piensa que es Omen, ¿eh? Pero si no te da tiempo a... La peli está cuando sale en cine. Pero no te da tiempo... Pauzaron esto, ¿no? No la uses, que te matas tuneado. Pero os podéis callar. 10 segundos. Y este tío es profesional. Pero... Ya está, ya está. Es que me cago en vuestra puta madre, tío. No os podéis callar, tío. Pero ¿qué tendrá que ver, cabrón? Te estamos diciendo que no te da tiempo. Pero ¿qué tendrá que ver? No está la culpa. Es culpa nuestra, es culpa nuestra, es culpa nuestra. La meto, la meto. Entrad. No, no, no. ¿En árbol? ¿La habéis limpiado árbol? La habéis entrado tres. Ah, bueno, bueno. Buena. Qué buena. Esta no está la detrás, ¿verdad? Ah, no, tienes trampa, tienes trampa. ¡Ah! ¡Ah! Qué puta susto, tío de puta. Nunca caigo, pero esta vez sí caí, tío. Cuando vayamos tree, entro yo con el stun. No entra nadie antes que yo. Pégate aquí y stunea esto. Dale. Tengo ulti, ¿eh? La puedo tirar como antes. Tío, eso no lo hacía. Tío. Tío, muerto. ¡Ah! Pero mira. ¡Eso es, ese es! ¡No, estar, no! ¡Emen, amen, el último! Toma, está pa' sec acá. Bueno, chicos. ¡Tapa sec, tapa sec, tapa sec! ¡Ira, no! ¡Ira, bro! Pero no es que os sé, dile. ¡Pero no eres pa' A, claro, cabrón! ¡Pero no eres! ¡No! Está bien panado. No, Borja, esta gente está dormida todavía, ¿eh? No, tengo que gastar un TP porque el niño es bobo. No te preocupes. Estaban pushando B, ¿eh? El Omen y el Aceite. Ya no. Se cayeron. ¡Lo mató! ¡Qué pesado! ¡El tío disparando corriendo, tío! ¡Lo mató! ¡Un con cuchillalo incluso, tío! ¡Sí! ¡Pesado, tío! ¡Qué contra chus! ¡Madre mía! ¡Qué contra chus! ¡Pum, hay cofraga! No, este está... No. ¡No te veo por una tuneada de la puerta, eh! ¡Qué karma, tío! Sí. Por bot. ¡Qué karma! Muya, 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 muya. Déjate como muya. ¡Estáis matando! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde vas corriendo como un caballo, cabrón? ¡Madre mía! ¡No! ¡Pesao con el puto Toon, tío! ¡Qué puto pesao! ¡Pero qué ganas! ¡Eres tubo, no es el otro! ¡Tío, pero quería abriros! Eres un impaciente de mierda. Pega una puta flash. Que tú, chaval... Ya no juega. Estaba haciendo Warbang a Tri. O sea, estás de testigo chuguito a esta gente. Sí, sí, hizo Warbang a Tri. De hecho, a Warbang, ¿te pingueo? Mira. ¡Boraja! ¡Te pingueo! Está en Tri, sigue en Tri. Espera. Creo que le di mocha. Sí, ¿ves? ¿Ves cómo tiene estado en Tri? Lleva mocha, eh. Va lo... Tani, el niño crucer. Hostia. 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 ¡No! ¡Ay, mi madre! La ganaba y me volvía loco, eh. Y salía desnudo en directo. Me la pela, eh. Ha estado muy cerca, eh. La ganaba y me arrancaba la ropa como Superman. ¿Qué día? ¿Es Halloween el 30 de octubre, no? Todos los días que juega a Anissa en Halloween. No, dos subieron en el muro. El Omen, menos 80. Perdón, había uno en main. Estaba atrás. Hostia. Sigue, hijo de puta. Se ha tocado, está muerto. ¡Qué bien! ¡Water, Water! ¡Water! ¡Qué bien! ¡Dani, qué buena! 4K de Dani Yonki. No hay nadie. Hostia. Cuidado, B, cuidado, B. En B, sí, eh. Ha tirado el stun desde B. Otro. Y me la pega. En base, el último. Manotaza para ti. ¡Pah! Mira, de todo, de todo. Flash de Omen y stun. No te da, eh. Sí, sí, exacto. No te dio, qué bien. Se los humilla. Sí, papi. Están en los hueados, eh. No veo. Qué buen call te di, Yuki, eh. Corre. Bueno, bueno. Joder, que nos ha matado las 6. El estar como ha llegado ahí tan rápido, bro. Yo he ido full, doble con la he puesto. Me parecía que estabas atacando con ellos, bro. ¿Has flasheado? Meto otra flash arriba. Sí. ¿Metes tú un al de ahí? Me cago en la puta. Te tengo izquierda. Está bien, dale. Estoy matando a los dos con la ulti y dice, me cago en la puta. Nice. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Bueno. Bueno, chicos. routine. Gracias por ver el video.